Hola, mi nombre es Natalia, gestiono el proyecto Fanzinoteca Espigadoras. También hago fanzines, libro objeto y estoy haciendo un doctorado en este momento. Y hoy día les voy a presentar la historia de los fanzines. Este capítulo que les voy a traer hoy día es un capítulo que se basa en hechos que los sé a través de la oralidad. Es una historia que se ha escrito desde antes de la época de internet. Puede que haya no rigurosidades en algunas fechas, ya que los fanzines son materiales que se suelen perder o suelen ir corrollando con el paso del tiempo. Así es que ahora el momento que vamos a pasar, lo interesante es poder disfrutar y conocer del mundo de la autoedición también para que quizás se motiven a hacer algo, a hacer uno. En términos estrictos, uno podría decir que un fanzine es una publicación autoeditada. Su aspecto más típico es un libro sin lomo, bastante artesanal, algunos lo relacionan al punk. Tiene una temática bastante urgente y son como hojas dobladas, a veces corcheteadas. Y el aspecto es bastante desprolijo, pero lo importante es que está hecho con pasión. Las temáticas pueden ser música, cómic, feminismo, ecología, vegetarianismo, ovnis, bicicletas, etc. Pueden estar hechas en serigrafía, impresora casera, risografía, offset o puede ser manual. Pero lo importante es que nunca va a tener una definición única. No tiene ni Dios, ni amo, ni norma, ni ningún tipo de institución que la regula. Es autonomía pura. Es tanto autonomía pura por libertad de expresión y también en formato. Puedes experimentar con todo tipo de materiales y también de formas de impresión. Y también es algo que se hace en colectividad, en trabajo en equipo. La experiencia editorial no es una experiencia editorial verticalizada, donde hay un editor cabeza que te dice qué hacer o qué cosa va a ser económicamente rentable o no. sino que es una experiencia editorial horizontalizada. Y yo creo que una de las cosas más importantes de los fanzines es que contar la historia en primera persona y saber divulgarla de por sí ya es una herramienta revolucionaria. El proyecto que lleva a cabo, que se llama Fanzinoteca Espigadoras, y en la imagen que ven a continuación es un cuadro de Milet, que se llama La Espigadora, que está intervenido. Lo uso como referencia y como simbolismo para poder expresar lo que es el fenómeno de la autoedición y de los fanzines. Están aquí las espigadoras recogiendo la segunda cosecha. O sea, la primera cosecha que se hace en el campo de las espigas es lo normal. Lo que está en la prensa hegemónica o lo que podemos ver en el supermercado, las zanahorias y las papas que son redondas, las zanahorias que solamente son de un tubérculo. Pero lo que recogen las espigadoras es la historia no hegemónica y son todos los aspectos anormalizados de cómo tiene que ser un medio de comunicación en papel. También uno de los aspectos importantes del simbolismo es el amor de hacer las cosas en conjunto. Están ahí las amigas, les amigues, haciéndolo juntas. Y por qué no esta relación con el holismo, con la naturaleza, que es publicar sin impacto extractivista. Es decir, ir haciendo arte, ir publicando de manera lenta, en pequeño tiraje. Y también, muy importante, no temer a los errores. Lo importante es aprender, el fanzine como una experiencia de aprender, y que no es una experiencia de competitividad. También es un momento interesante para el conocimiento interno e identitario. Se dice que el primer fanzine se llama The Comet en 1930 y fue realizado por el Science Correspondents Club de Chicago por los mismos fans de otras revistas oficiales de ciencia ficción. Entonces, el espacio de The Comet en 1930 se creó para que los mismos fans se comunicaran entre sí. O sea, es una revista, un fanzine, realizada casi por completo por cartas al editor. Es para hacer comunidad. Se dice que la primera persona en acuñar el término fanzines es Ras Chavanet, es un ingeniero ajedrecista y era parte de los grupos de fans de ciencia ficción de la revista. Y él acuñó dos términos, el pro-cine y el fanzine, en el año 1940. Pro-cine como para decir los profesionales del magazine y fanzine los fanáticos del magazine. Existe como una manera de estigma de decir que los fanzines están hechos por personas amateurs, fanáticos. Claro, quizás no son sus propias profesiones de las temáticas que están hablando, pero yo creo que las personas que hacen las cosas con bastante fanatismo, con pasión y con decisión de divulgar, ahí mismo incluso los mismos fanzines han encontrado información muy virtuosa y enriquecida, que tiene mucho valor de por sí. Si uno abre el de Comet, se puede percatar de que está impreso en mimeógrafo, que es una máquina de reproducción precursora de la fotocopiadora. Las personas que tenemos alrededor de 40 años en este momento, la mayoría en la época de la básica tuvimos las pruebas del colegio, de la escuela, impresas en mimeógrafo. Se veía así como una tinta explotada azul o negra. Fue patentada en 1887 y funciona así como la que vemos en este momento, como una matriz con un esténcil. Y se puede hacer un tiraje alrededor de 50, 60 copias sin que empiecen a reventar las letras que tienen como hoyitos. Por ejemplo, las D o las O empiezan a reventar, entonces ya no funciona para seguir haciendo con esa misma matriz. El mimeógrafo, una herramienta de disidencia en protestas. La imagen que estamos viendo ahora es de mayo del 68 mexicano. Incluso se le llamó como una especie de arma secreta para hacer frente a la violencia estatal mexicana de ese momento. Un arma secreta bastante pacifista. También en Chile se imprimieron muchos volantes en mimeógrafo durante la dictadura. Este que estamos viendo es un volante del paro nacional. También se le llamaban palomas porque eran volantes que iban volando en los momentos de las manifestaciones. Yo creo que si uno quiere rastrear el espíritu fanzinero del de la autoedición, de la libertad de expresión y de la libre circulación, podemos incluir todo este material, afiches políticos, volantes, palomas y experimentos artísticos de publicación. Pero podemos ir mucho, mucho, mucho más atrás. Digamos que al inicio de la imprenta. En el inicio de las imprentas empezaron a ser algún tipo de publicaciones más ligeras que el libro empastado. El libro empastado es un libro pesado que se copiaba a mano y se tenía que incluso poner arriba como de un plinto o algo que pudiera sostenerlo para poder ir leyéndolo. Estas publicaciones ligeras se llaman literatura de cordel, también existen las liras populares que conocemos acá en Chile o en Francia las biblioteques blues, los poemas de pliego suelto, que también se les ha llamado revista mural, los chapbooks, las plaquetas, entre otros. Lo interesante es que estas publicaciones al ser bastante ligeras se podían traficar con desenvoltura y desapego. Entonces ahí se hace una especie de diferenciación entre lo que es la alta y la baja cultura. La literatura de cordel, a partir del siglo VI, estaba escrita en una rima romanciada que posibilitaba la fácil memorización. Estaba hecha con imágenes de silografía y eran vendidos por mendigos o invidentes. El fanzine, en relación a la literatura de cordel, tiene un aspecto bastante relacionado, que son estos cuadernillos impresos sin encuadernar, se parecen. Y este formato, tanto del fanzine como de la literatura de cordel, lo que permite es transportarlo fácilmente y hacer que el uso de este material sea menos ceremonioso que el del libro empastado. Entonces, la temática, el contenido pasa de mano a mano con mayor fluidez. En el territorio francés se llamaba Biblioteque Blue, que se desarrolló entre el medio del siglo XVII y el XIX, y se llamaba Biblioteque Blue porque su portada era azul. En Brasil, estos siguen vigentes, la literatura de cordel o la Biblioteque Blue, y se llaman folleteros. Incluso el año 2018, el país lo declaró patrimonio cultural inmaterial. En Chile lo podemos relacionar a las liras populares que se desarrollaron entre medio del siglo XIX y el XX. Estaban escritos muchas veces en décimas y se publicaban en cordeles o directamente al muro. Hay gente que le llaman revista mural. Lo podemos relacionar saltando bastantes décadas, ya entre medio del 1921 y 1922, a la revista Prisma que hicieron los hermanos Borges, Jorge Luis y Nora. Y en Chile hay otros casos de diferentes tipos de revistas murales, como Mercuria, que lo pudimos ver a partir del estallido social. La gracia, o que se le puede llamar revista mural, es porque da la posibilidad que las personas recepcionen el contenido en conjunto. ¿Qué sucede? El momento de la lectura lo relacionamos en la era industrial a un momento individual, algo que no se pone en discusión. Es un conocimiento duro que no se puede compartir en ese momento, mientras que la revista mural permite que el conocimiento se presente como algo más orgánico. En esta misma época de las libras populares se pueden encontrar los one penny books o los libros chapbooks, que este formato, que también se parecen bastante a los fanzines, tuvo un resurgimiento importante en los beatniks que vamos a ver más adelante. En el siglo XIX se hizo un estudio de los chapbooks y lo relacionaron a la palabra griega efemera, que es efímero, o sea, una relación a lo que es material impreso desechable. Este punto de vista es muy interesante para relacionarlo a los fanzines punky o fanzines anarcopunk, porque también son un material que lo más importante es el copia y difunde, no importa que sea un material desechable o que se dañe, lo importante es que circule. Y también se puede recabar en el espíritu de los art-cine vanguardistas y de los volantes callejeros. Les puedo hacer ahora una pequeña cronología visual de la autoedición europea, que va desde los art-cine, el anti-arte, los chapbook beatniks y algunos plaquetes. Ahora vemos el manifiesto de Adá Caníbal, que podría, para señalar que se hace en la época de entreguerras, en un contexto donde hay alrededor de 10 millones de muertos, y el espíritu de ese momento, de ese movimiento, es que la destrucción también es creación. Negar todas las normas estéticas, un espíritu que se vivió y se llevó a cabo bastante fuerte en el cabaret Volter a partir de 1915. Y la idea era un poco luchar contra el arte, escandalizar a la burguesía y usar la provocación como denuncia. Algo que vamos a ver en los fanzines punky más adelante. En este contexto empieza la industrialización y la democratización del arte. Esto permitió nuevos lenguajes visuales, estéticos y literarios. En esta imagen que vemos es una publicación, que no se le llamaba fanzine en ese momento, pero es una publicación autoeditada, de la revista de la Revolución Surrealista, en 1924. Y ahí dentro estaba el manifiesto surrealista. Este manifiesto surrealista estaba hecho con una técnica de collage, del cadáver exquisito. Y es bastante paradójico, porque en el 2008 fue subastado por 5,4 millones de dólares. Ya que luego del manifiesto surrealista, Bretón, Trotsky y Rivera escribieron el manifiesto revolucionario independiente, donde declararon que el surrealismo estaba al servicio de la revolución. Lo que nos recuerda esta venta del manifiesto surrealista por 5,4 millones de dólares, nos recuerda la frase del antiarte que aquellos que arrojas contra el capitalismo, este acaba por vendértelo. Otro movimiento bastante interesante que partió en el 1957 es el de la Internacional Situacionista, que tenía como base la psicogeografía. Era un movimiento político que se demuestra andando, usando la ciudad. El caminar es una práctica ética, estética, política y de resistencia cívica. El usar la calle, el vivirla, el distribuir material, el publicado en la calle es una esencia básica del fanzine. Y en la Internacional Situacionista, en sus primeras publicaciones, como vemos en este momento en uno de los manifiestos que está traducido al castellano, promovía el fin de la sociedad de clases y el fin de la diferencia entre artistas y espectadores, todo dentro del contexto del mayo 68 francés del prohibido prohibir. También otro de los lemas importantes era prefiero morir de hambre que de aburrimiento. Y desde este movimiento surgen personajes importantes que dan genealogía a lo que después va a ser el fanzine. Hablo de Jamie Reed, que fundó Suburban Press y el que estaba a cargo de la estética de los Sex Pistols, como también Malcolm McLaren, que diseñaba ropa y fue agente de los Sex Pistols. Otra rama del fanzine en esta misma época son los artcines de Fluxus. Este fue fundado en 1962 por George Maschunas y lo que promovían más o menos era la aniquilación de la obra de arte. Ellos hacían música, happenings, instalaciones, pero también hacían artcines. Y los fluxos, al igual que los fanzines, se escapan de una definición formal, de una sola definición. Lo que querían era ser entretenidos y simples, aunque a veces se les cuestionó por ser demasiado sofisticados, muy cerrados. Otra genealogía del fanzine latinoamericano actual se podría rastrear en la obra impresa de Torres García. Este imprimió tres manifiestos entre el año 34 y el 40. Y también dentro del taller, los alumnos y alumnas del taller del artista uruguayo, se imprimió entre el 44 y el 53 la revista Removedor. Otra influencia del fanzine en Latinoamérica es el arte correo. Esto surgió como una manifestación en diferentes países latinoamericanos, en un contexto que ya habían comenzado o estaban por comenzar las dictaduras que sucedieron al mismo tiempo en Latinoamérica. Los primeros datan de 1969, uno de Liliana Porter con Luis Caminzer en Argentina, en Uruguay Clemente Padín con el chileno Guillermo Deisler y en Brasil estaba Pedro Lira que en 1970 hizo el manifiesto del arte postal. Otro punto en común del arte correo con los fanzines es que en los fanzines surgen las distribuidoras, las distros. Antes de la época de internet, un fenómeno de distribución de material que pasaba de manera suburbana, underground, desde un continente a otro. Dentro del arte correo, Turio Respreto entrevistó a Clemente Padín y señala cosas bastante interesantes que creo que se pueden relacionar al fanzine. Dice que durante el lapso de la dictadura latinoamericana, los artistas correos se volcaron totalmente a la denuncia de la situación mediante la difusión masiva de sellos de correos apócrifos, es decir, como sellos de correos hechos por los mismos artistas, y que los artistas postales del resto del mundo en actitud solidaria pegaban en sus sobres y postales y otros artilugios propios de este medio como ser sellos de goma, cadenas de intercambio, propuestas, etc. Bueno, en el arte correo, en esta imagen que pueden ver, el sobre dio vueltas por diferentes partes del mundo y se va enriqueciendo y es como una obra creciente que termina también en los países que estaban en ese momento en dictadura. Ahora pasamos a los chapbooks del pasado hacia los bitnicks. Una de las genealogías del chapbook viene de la palabra chapment, que es la persona que realiza el trato, el trueque o el negocio. Y los contenidos de estos chapbooks estaban muy relacionados a la cultura popular, a la prensa no hegemónica, al conocimiento oral escrito o que vaya a ser oralizado nuevamente, o sea, una manera de divulgar material no hegemónico. Es algo que los bitnicks en el año 1950 lo usaron como herramienta para distribuir esta poesía. El teórico Miller dice que los poetas antisistemas conocían la política democrática de los chapbooks del pasado. Comenzaron con los bits, seguidos con los deep imagists, post-objetivistas y otros escritores que buscaban incluir su estética en las discusiones del modernismo tardío, que comenzaron a imprimir folletos como una forma asequible de ampliar el campo del juego poético. Dentro de, para destacar algunos de los chapbooks, estoy mostrando en este momento el Abominist Manifiesto que realizó Bob Kaufman, le llamaron poeta Beat, a veces él se desenmarcaba, se llamaba más que poeta, un organizador social, laboral, comunitario, un agitador. En este manifiesto que está completamente descargable en internet, si lo buscan, es bastante anarquista y señala con ironía todos los ismos y la vida americana de los años 50. Dentro de los chapbooks también se puede hacer un salto, no solamente a los fanzines, sino que se hace un salto hacia los libros de artistas. Este que estamos viendo en este momento se llama Partitions, de Jackie Apple en 1976. Y lo que hizo Jackie Apple aquí es usar el papel bastante delgado que se utilizaba en los chapbooks para comenzar a hacer un juego de poder leer los poemas por capas. Lo que hace que la autoedición en general, tanto los chapbooks como los fanzines, es poder jugar con los materiales y abrir las puertas a otros lenguajes poéticos y hacer una especie de relación contenido-continente. O sea, el mensaje que te llega por esa obra es también una experiencia material y también qué tipo de impresión influye en el concepto completo de lo que está en el material impreso. Otro chapbook que hace paso al libro de artistas se llama Jails, de Romain Perrin, en 1980. Pero aquí me gustaría hacer algunas diferencias. Una de las diferencias entre los chapbooks, los libros de artistas y los fanzines es que no se señala la autoría en el caso de los fanzines o bien se publica con seudónimo. Muchas veces es un trabajo mayormente en equipo. Mientras que en los chapbooks también hay un proceso como editorial un poco más verticalizado que en el caso de los fanzines, en los libros de artistas, el espectador tiene un trato más lejano con el tacto de las publicaciones, mientras que el fanzine, la gracia, es que pasen de mano a mano. Y también hay una diferencia clara entre la técnica o la tecnología con que es impreso. Los chapbooks vivieron el paso de los mimeógrafos a la máquina offset para hacerles una especie de resumen flash. Los diferentes medios de impresión que se han utilizado en el mundo de la autoedición van desde la letterpress hasta la offset. La letterpress se usa como con una manopla, es igual que los tipos móviles, imprimen bajo presión. El mimeógrafo funciona como un tipo de stencil, mientras que la offset, algunas imprimen, siguen imprimiendo con planchas fotográficas y otras usan rayos láser. ¿Qué sucede con la offset? Que lo que permite es mayor tiraje, mucho mayor tiraje y mayor calidad, por ejemplo, que el mimeógrafo. La offset es una máquina que era preexistente a los chapbook beatniks, mucho antes que el 1960, pero es en esa época donde las personas empiezan a tener acceso a este tipo de máquinas y con ello nace la prensa radical y más política. En Chile también a partir de 1960 había mayor acceso a esto. Lo que estamos viendo en este momento es una imagen realizada por Santiago Natino, que fue cartelista y publicista, asesinado en dictadura, y imprimió bastantes de sus carteles en offset y lo usaron para campañas sociales y políticas. Llevando este resumen hacia el hemisferio norte, en los lugares donde ya se les llamaba fanzine a tal publicación, vamos a hacer un pequeño resumen entre Europa y Estados Unidos principalmente. Después vamos a pasar a algunos de Latinoamérica. El que vemos en este momento es el Suburban Press de Jamie Reid, que anteriormente les había hablado desde la Internacional Situacionista. Las técnicas que usaban el Suburban Press eran con collage, alteraciones de obras de arte, de publicidad, y esto influenció bastante a los primeros punk cine. La manera en que Jamie Reid realizaba estas publicaciones era llevado a cabo a través del eslogan de los Sex Pistols que era «Ama las ruinas». Las temáticas eran choquear también con el absurdo y la apropiación de la publicidad. Él realizó la famosa portada de los Sex Pistols que le puso el alfiler de gancho a la reina de Inglaterra. De manera paralela estaba sucediendo otro movimiento, que era el movimiento narco-punk de la banda artística, contracultural y musical Kras. Sus artes y sus letras se diferenciaban de los punks como los Sex Pistols, ya que hablaban de feminismo, ecología y pacifismo. Dentro de la rama narco-punk no todos son pacifistas, pero la rama de los Kras sí lo fueron. Si lo son, algunos están vivos. El principio básico de la narco-punk es el «hazlo tú mismo», o sea, una libertad creativa bastante fuerte y mucha iniciativa para llevar a cabo los proyectos. También se ha puesto bajo cuestión el término «hazlo tú mismo» hacia el «hazlo con otros, otras o otras». Se dice «do it yourself» al «do it together» o «do it with others». ¿Por qué? Porque el «hazlo tú mismo» responde a un tipo de contexto socioeconómico donde el capitalismo es muy fuerte y el Estado está completamente retraído. Entonces, este espíritu más bien individualista del «hazlo tú mismo» no refiere tanto a la escena de la autoedición fanzinera porque se requiere una ayuda y una colectividad. Entonces, se está empezando a usar el «do it together» en vez del «hazlo tú mismo» o el «do it yourself». El movimiento Anarcopunk inventó antes de Internet una práctica de distribución que le llamaban las distros. Ellos movían fanzines incluso entre un continente a otro. A mí me pasó que en el año 2010, en Arequipa, me encontré con un fanzine que ya lo había visto hacía unos años en España, que era impreso a finales de los años 90. Y este fanzine que hablaba sobre la menstruación era un tema que no se hablaba en la prensa hegemónica y se distribuyó de una manera underground muchas veces fotocopiado. El fanzine que yo vi en Arequipa había páginas que incluso no se podían leer bien de las tantas veces que había sido fotocopiado. Esto es un ejemplo muy claro de lo que pasaba con este tipo de material y el tipo de temática que también se distribuía. Uno de los primeros fanzines que le llaman fanzines con mayúsculas es el Sniffing Glue, que usaba collage, eslóganes y había, bueno, hablaba mucho de música. Y se le llama el primer fanzine, pero yo creo que porque hizo muchas copias y hay bastantes personas que los tienen en sus archivos. El movimiento de las Riot Girls, que empezaron en los años 90 en Estados Unidos, también hicieron amplia distribución de los fanzines y se pueden rastrear sus referentes en el Spare Reef, que es de los años 60 en el Reino Unido, en Ate Me Baby de 1970 en Berkeley, el Misses Cine, que bueno, ahí ven que tiene una entrevista a Angela Davis, 1972, también el cine feminista Shocking Pink entre el 79 y el 92, y el Beach Cine, que es del año 96, bueno, hay un montón, o sea, es cosa de ponerse a investigar ahora y hay muchas personas que han escaneado el material, se pueden bajar las revistas completas, se puede visitar una fanzinoteca también, pero estos son como la genealogía más bien anglosajona de los fanzines. Lo interesante es que desde los Girls Cine nacen los Pers Cines, que son los Personal Cines, que creo que es una de las ramas más importantes del fanzine actual, que, bueno, los Girls Cines nacieron como una especie de denuncia que los fanzines eran hechos por hombres blancos de clase media, y los Pers Cines no se trata como Personal Cine, como una opinión personal, sino que retratan la experiencia de crecer en una sociedad patriarcal desde sus observaciones personales, desde su experiencia. Se podría decir incluso que los Personal Cines son como el antecesor del blog, y muchos fanzines feministas interseccionales actuales trabajan la temática de la autorrepresentación con esta base que también encontramos en los Pers Cines, que todo lo personal es político. Ahora no puedo dejar sin meter en esta historia de los fanzines la rama de los cómics o los TVO. En España voy a hacer un pequeño recuento de España y algunos países latinoamericanos para mostrar algunas portadas. En este momento estamos viendo CUTO de España, la época del franquismo, este es del año 67, y también había otro de TVO del año 68. En el contexto franquista se hizo estos fanzines, y bueno, después, en la época del boom de la efervescencia contracultural, en 1977, empezó otro tipo de material a circular con el movimiento de la música caca deluxe, entre otras bandas. En Argentina en los años 60 se imprimía desde la rama más de los fanáticos de la ciencia ficción, Argentine Science Fiction Review, de los años 60, y ya en el año 79 vuelve a esta rama más de los cómics y de los TVOs, se llamaba Crash, en el año 79. Todos estos fanzines comenzaron a nacer en Latinoamérica en un contexto de dictadura. En Chile se rastrea como el primer fanzine llamado fanzine Sagitario, que fue en el año 1972, y cuenta con colaboraciones de Hugo Correa, Alfonso Calderón, y también a cargo de las imágenes, Roser Brue. En Chile también está el personaje anarco, que nace en Trash Comics el año 87. En México está Piedra Rodante, del año 82, en Colombia encontramos Colombian Trash, El Chapinero, entre el 80 y el 89, y se rastrea entre medio del 86 y el 89 el primer fanzine hecho por una mujer, editado por una mujer, que se llama Nueva Fuerza, ella se llamaba Yaneth Alzate. En México, o sea, en Brasil estaba Ficsound, en 1965, alcanzaron a ser dos ediciones, y en Perú, yo quería recomendar un libro que se puede conseguir fácilmente, que hace una investigación muy completa de la escena de los fanzines entre el año 2000 y el año 2010, esta investigación se llama Archivo Imperfecto, fue lanzado el 2020 en el festival Léeme, y se puede encontrar muchísimas portadas escaneadas, como la que estamos viendo ahora de Lima Enferma, y diferentes reflexiones que definen lo que es el fanzine, y las reflexiones algunas son muy contrapuestas, en verdad creo que es un súper buen aporte de investigación. Aquí hay otro fanzine que está dentro de la antología, se llama esta de dos chicas de Eliana Ota, que lo cataloga como realizado en la época antifujimorista. Creo que la mejor manera de conocer los fanzines es haciendo uno. Hay que poner atención en cosas básicas que hemos estado hablando, que por ejemplo, la técnica o la tecnología con que escoges hacerlo, va a afectar en la manera que se va a difundir este fanzine, o sea la cantidad de números que quieras sacar, el tipo de estética que va a tener, cuánto te va a costar. Siempre pensar el fanzine como algo que se aprecie como un todo, que sea una experiencia estética, el material que escojas para realizarlo, la manera de impresión, los colores, ya que el contenido que estás transmitiendo también tiene que ver con cómo lo sostienes y cómo también se puede traficar. Dentro de la filosofía base está el hazlo tú mismo, que estábamos anteriormente problematizando, pasando al hazlo con otros. Buscar apoyo, eso quiere decir que cuando quieras hacer un fanzine, saber que cuentas con las personas que te rodean para poder recabar en los costos de los tirajes que te ayuden a doblar, a plegar, o todas las dificultades técnicas que puedan tener, que sea un momento entretenido. Puedes invitar a tus amigas y amigues o familiares a tomar una once, y los pones a todos a plegar, a todos a pegar cositas que vayan en alguna página en específico. También saber de antemano que los fanzines tienen una filosofía base que es el copy left, o sea, el copia y difunde. Es difícil que esto se mantenga como con una autoría única y que no pase, como contaba con el fanzine de Arequipa, que se te salgan de las manos. Yo creo que lo mejor que puede pasar es que tu fanzine se te salga de las manos y de la autoría y que circule por diferentes lados. Puedes aventurarte a recolectar material, puedes aventurarte a tener un seudónimo, y también hacer cartas fanzinotecas, porque así teniendo la experiencia de tener otros fanzines en tu mano y saber cómo solucionaron algunas cosas técnicas o de contenido, te puede dar luces también sobre tu propia publicación que quieras hacer. Y también creo que lo más importante es que el error sea tu mejor guía. ¡Gracias! 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 Para hacer un fanzine existen muy pocas limitaciones y una de ellas es la no limitación en las edades. Por ejemplo, este fanzine que se llama El Naufraguito lo hace un adulto mayor y este otro fanzine lo hace una niña. Este otro fanzine tiene la cualidad de ser impreso en una sola página por el tiro y el retiro y haciendo una relación de contenido-continente. O sea, es una casa que la historia sucede en ella misma, acá hay un personaje y también, a pesar de ser bastante complejo en formato, es bastante económico para imprimirlo en un tamaño doble carta. Otro fanzine que puede ser interesante para realizar poesía con fotografía es hacer un acordeón corto en un mismo tamaño de doble carta, caben dos en el mismo tiraje de la fotocopia y le pones algún cartón duro para poder darle un poquitito más de consistencia y algunos timbres por detrás para darle un poquitito de color. Este otro proyecto que ya es transandino de Argentina, lo hace Lino Diva, se llama Poesía en el Picaporte, es otro formato experimental que se le podría llamar fanzine o autoedición, que va puesto en el picaporte de afuera de los departamentos en un edificio. También otras maneras de experimentar en formato es ir añadiendoles objetos, o como en la fanzinoteca espigadora cuando los catalogamos le llamamos objetos insertos. Hay bastantes fanzines que van añadiendo algún material que encontraron o que ven que puede activar el contenido que está dentro del fanzine. En este caso, acá encontramos un petardo con pólvora que hace reventar toda una parte de la historia para proseguir después en el primitivismo del futuro. Se llama Control Z. Este otro fanzine realizado en Valencia hace unos cuantos años ya, es un fanzine que se hizo a partir de un libro de oraciones y que usa la técnica del tachado, o sea, lo que no queda tachado es parte de los textos de la viñeta del cómic y usa el formato de acordeón. Este fanzine que se llama Un Do It Yourself, o sea, como rehaciendo el término del Do It Yourself, fue realizado en una residencia de arte que participé en el año 2015, en Le Confort Moderne, en Poitiers, donde nació Foucault. Ahí se hizo esta residencia de arte donde participamos fanzineros y fanzineras de diferentes partes del mundo para repensar el término Do It Yourself, locacionándonos en nuestras realidades económicas también. Este fanzine está impreso en risografía y la tapa en serigrafía y cuenta con dos flexágonos que les voy a mostrar a continuación. Este flexágono que ven aquí puede hacer estas magias y se va quebrando la imagen una y otra vez en el infinito. Este flexágono es mi preferido que se llama hexaflexágono porque tiene seis partes y también hace un juego hacia el infinito. Acá una de las ilustradores representó cuando uno se está ahogando en el mundo la autogestión del hazlo tú mismo, del individualismo y no estás pidiendo ayuda a quienes te puedan dar una mano para tu proyecto. Entonces esa imagen es quebrada y por el Do It Together y son las manos colaborándose. El simbolismo del dinero, que bueno ahí salen los diferentes símbolos del dinero, son quebrados por la diosa del reciclaje. Este otro fanzine hecho por Feli, pero creo que editado en Argentina, tiene un doble lomo y este doble lomo, como un pequeño acordeón, lo que permite es desenfundar las páginas hacia una más grande. O sea, uno las imprime en doble carta y después al plegarla queda como un cuadernillo. Y el otro pasa lo mismo. Este frasco contiene diferentes tipos de mini cines de diferentes tamaños, pero siempre siendo muy pequeños, hechos en los boletos de la micro. Y con el tipo de formato experimental que enseño en los talleres, que la gracia es que solamente ahí, si uno quiere escoger hacer algo impreso a color, sale bastante económico porque en una misma impresión de tamaño carta salen bastantes fanzinitos. Esta caja se llama fanzine a través del río y contiene 22 fanzines, hechos por los habitantes de Lo Moscoso y de Rinconada de Manantiales, que son dos comunidades que están separadas por el río Tingiririca. Y la idea fue hacer una especie de proyecto epistolar para que a través de la autoedición las personas de las dos comunidades se puedan conocer desde la manera más autorrepresentativa, desde sus hábitos más típicos y locales. Los diferentes fanzines que le contienen hablan desde recetas, tienen archivos históricos y les voy a mostrar. Este fanzine lo hizo uno de los participantes del taller, creo que tenía como alrededor de nueve años cuando lo hizo. Y se llama La historia del queso de cabeza de chancho. Y es la historia del chancho que era su mascota y que después lo matan y hacen queso de cabeza. Y bueno, como los participantes del taller nos causó un poco de shock, queríamos darle una especie de conmemoración en la vida del chancho. Entonces el niño quiso hacer la solución del chancho en su vida. Entonces el mismo fanzine viene con un mini fanzinito inserto dentro. Dentro de la zona rural que está en Lo Moscoso y en Rinconada de Manantiales, como vimos recién en el queso de cabeza de chancho, está también en los campos de cultivo de uva con que después se hace el vino. Y este se llama El proceso de la uva, que lo hizo una niña que acompaña a su mamá a trabajar en la recolección de la uva para hacer vino. Entonces cuenta su experiencia, que es de alguna u otra manera también trabajando en el mismo campo de uvas. Creo que es importante destacar estos fanzines, ya que la variedad de personas que hacen los fanzines no tienen por qué ser de una sola edad o de un movimiento contracultural o solamente de la ciudad. Existe un sinfín de personas y de realidades, las cuales pueden llevar a cabo un proyecto de autoedición. Soy Natalia Matzner y les acabo de contar la historia del fanzine. Les invito a realizar el propio, el suyo. También están invitadas, invitados, invitades a conocer el proyecto Fancinoteca Espigadoras, que aparte de dar laboratorios tiene un archivo de fanzines y de autoedición y autopublicación de proyectos que están activos ahora en este momento, tanto aquí como en otros lugares de Latinoamérica. Así que lo mejor es poder conocer estos propios documentos y tenerlos en tus manos y tener esa experiencia.